La Guardia Civil detuvo el pasado día 24 de marzo dentro de la operación Anizar a una persona como presunta autora de seis robos con violencia cometidos en la localidad de Manzanares desde el pasado mes de noviembre, empleando en todos ellos el procedimiento conocido como tirón. En todos los casos abordaba mujeres de taza avanzada por la espalda hasta arrancarles el bolso que llevaban en el brazo, ocasionándole lesiones debido a la violencia empleada por el autor. De hecho, una de sus víctimas quedó inconsciente en el suelo y con heridas lo suficientemente graves para tener que ser hospitalizada. El pasado día 24 de marzo la Guardia Civil de Manzanares procedió a la detención de un varón de 25 años de edad y vecino de la misma localidad y realizó un registro en su domicilio donde se intervinieron varias prendas que vestía el autor a la hora de cometer sus robos, tres ordenadores procedentes de dos robos, joyas y distintos objetos sustraídos. También la Guardia Civil ha detenido a dos personas en la carretera que une las localidades de Valdepeñas y Tomelloso cuando se realizaba un servicio de identificación selectiva de personas y vehículos al portar 100 gramos de cocaína y 100 gramos de heroína. Esta actuación se llevó a cabo el pasado día 26 de marzo cuando efectivos de la Guardia Civil pararon un vehículo ocupado por un hombre y una mujer que les habían infundido sospechas. Los ocupantes del vehículo de 51 y 43 años de edad, ambos vecinos de Tomelloso fueron detenidos. La última de las actuaciones de la Guardia Civil nos lleva hasta Almadén donde se ha detenido a una persona como presunta autora de cuatro robos con fuerza y dos delitos de amenazas cometidos cuando fue sorprendido en la comisión de los robos. Estos robos se han perpetrado en casas de campo del término municipal de Chillón, algunas de las cuales estaban habitadas en el momento de producirse.